Música No es venenosa, pero puede morder Claro, te puede doler De hecho ahora está haciendo caca para la modo defensa Ah, eso es lo que está... Alarga como un almizcle, digamos que tiene mucho olor para escaparse Pero es una de las falsas corales más raras que hay en Misiones Son raras de ver ¿Se puede agarrar un montón? Sí, oye ¿Y ahora justo me voy para Santana? Así que la largo en algún lugar lejos Son re dóciles, yo la agarré así a la cabeza Porque ella está asustada, digamos, y por ahí muerde Y siempre hay que tratar de evitar que muerda, digamos ¿Y está por acá? Es normal con el río Suelen andar cerca de la costa del río Como en rana, otras serpientes La erpica Es de las culeras más lindas de Argentina Así